Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java. Nos encontramos viendo JSP. Vamos a seguir avanzando con el tema. Vamos a ver en esta ocasión cómo obtener datos de un formulario y lo vamos a hacer utilizando algunos de los objetos vistos en el vídeo anterior, concretamente el objeto Request. Entonces, bueno, pues tenemos un formulario y vamos a rescatar la información que el usuario introduce en este formulario en el archivo JSP. Esto es la base para que en un futuro estos datos puedan insertarse en una base de datos, puedan rescatarse también de una base de datos, etc. Así que vamos a ello. Bueno, pues lo primero será crearnos un formulario, por ejemplo, un formulario de registro sencillo con un par de campos y ya está. Luego ya en sucesivos vídeos iremos complicando un poco más los formularios, pero sería de la siguiente forma. Botón derecho, New File y aquí pues nos vamos a crear un archivo. Este archivo no tiene por qué ser JSP. Puede ser un archivo HTML ya que únicamente lo que va a hacer este archivo es enviar la información a otro archivo JSP. Entonces, en principio, pues con que sea HTML es suficiente. Vamos a llamar a este archivo, por ejemplo, formulario registro. Formulario registro.html. Y bueno, pues aquí nada, nos ponemos a construir la página, ¿no? Luego entonces HTML, etiquetas body y es ahora cuando tenemos que crear nuestro formulario. Bueno, voy a incluir aquí un pequeño título, como suelo hacer siempre, que diga algo así como formulario de registro para que aparezca en la página web. Y ahora sí, pues es cuando nos ponemos a confeccionar el formulario. Luego entonces, etiqueta form que se abre, action igual. Y bueno, lo importante que tenemos que saber en esta etiqueta de apertura del formulario es que debemos apuntar al archivo JSP de donde vamos a, o mejor dicho, a donde vamos a enviar los datos, ¿no? Luego entonces, bueno, ese archivo todavía no lo tengo construido, pero cuando lo hagamos en breve lo voy a llamar registro.jsp. Bueno, pues etiqueta form que se cierra y ahora construimos el formulario. Lo vamos a hacer lo más sencillo posible, que nos pida un nombre y un apellido. Luego entonces, nombre dos puntos y aquí pues tenemos que incluir una etiqueta de tipo input type text. Lo importante es que debemos nombrar cada una de las etiquetas del formulario, o cada uno de los campos del formulario, con el objetivo de, después, en el archivo JSP, hacer referencia a este nombre y poder rescatar los datos. ¿Cómo vamos a llamar a este input type text? Un input type text, me imagino que ya sabréis todos, que es un cuadro de texto de un formulario. Bueno, pues lo vamos a llamar, por ejemplo, nombre. No tiene por qué tener ese nombre en concreto, pero cuanto más fácil sea identificarlo, mejor. Aquí vamos a incluir, pues un salto de línea, o dos, y ahora a continuación el apellido. Apellido y nuevamente un campo de tipo input type text. Pues input type text, y en esta ocasión vamos a llamar a este segundo cuadro de texto apellido. Aquí nuevamente, pues un par de saltos de línea, br, br, y ahora pues el botón de envío del formulario. Esto va a ser un input type submit, o entonces input type submit. Evidentemente para hacer esto hay que tener ciertos conocimientos HTML, ¿no? Cuento con que todos los que estáis viendo este vídeo los tenéis. Y el texto que va a aparecer en este botón, pues va a ser, por ejemplo, registrar. Pero bien escritas, es posible. Y bueno, pues con esto ya tenemos nuestro formulario. El siguiente paso, evidentemente, será crear el archivo al que apunta este formulario, el archivo registro.jsp. Bueno, guardamos cambios en el archivo que acabamos de confeccionar, y ahora pues botón derecho, new file, y es cuando tenemos que crear el archivo.jsp, que debe de tener el nombre que le hemos indicado hace un instante. Luego entonces, registro.jsp. Y lo único que vamos a hacer en este nuevo archivo.jsp es simplemente mostrar en pantalla los registros que vienen del archivo HTML, nada más, ¿no? Para empezar, algo sencillo. Luego entonces, HTML que se abre y se cierra, etiquetas body que se abren y se cierran, y ahora aquí pues vamos a poner, por ejemplo, un título para que haya algo más, usuarios registrados. Y aquí, ¿cómo rescatamos esa información? Pues utilizando el objeto request que vimos en el vídeo anterior, ¿no? Voy a meter aquí un texto que diga algo así como usuario confirmado. Dos puntos, un par de saltos de línea, y ahora aquí pues nombre, dos puntos, y ahí a continuación es donde debe aparecer el nombre que viene desde el formulario. Y para ello pues abrimos las etiquetas correspondientes, ¿no? Paréntesis angular, porcentaje igual, y aquí pues entra en acción el objeto request. Request punto, y utilizamos el método getParameter para poder obtener los parámetros que vienen del formulario. Y aquí, como argumento del método getParameter, tenemos que hacer referencia al nombre que le dimos al cuadro de texto del formulario, en este caso nombre. A continuación voy a incluir aquí un elemento HTML, un NBSP, esto lo que hace es crear un espacio horizontal, un non-breaking space, y ahora aquí pues apellido, dos puntos, y lo mismo, ¿no? Utilizamos nuevamente el getParameter del objeto request para obtener el apellido, ya está, ¿no? Así de sencillo es. Voy a hacer que salga la asistente porque yo con lo mal que escribo es posible que me equivoque. Entonces getParameter y aquí pues esto viene del campo apellido. Y bueno, pues con esto en principio sería suficiente, guardamos cambios y probamos. ¿Qué tenemos que hacer? Ejecutar el formulario desde el servidor. Luego entonces botón derecho sobre formulario registro, run as server. Y aquí, bueno, pues introducimos un nombre. Juan Gómez, por ejemplo, aquí he introducido una comilla mal porque sale ahí la comilla en el botón. Vamos a ver si esto no ocasiona error, luego lo corrijo. Pulsamos en el botón de registro y vemos cómo efectivamente nos lleva al archivo JSP que lo único que hace es imprimir en pantalla el nombre y el apellido. Bueno, aquí no me está reconociendo los caracteres latinos, eso lo soluciono ahora mismo. Y vamos a ver también la comilla que además me estaba marcando aquí el error y es porque falta una comilla. O sea que ha funcionado bien de milagro, ¿no? Pero bueno, faltaba una comilla en el botón de enviar. Y respecto a los caracteres latinos, pues eso lo solucionamos agregando una etiqueta metacharset, ¿no? Metacharset igual a comillas UTF8. Y con esto pues debería ser suficiente, ¿no? Voy a cerrar la página, voy a guardar cambios, vuelvo a ejecutar. Bueno, voy a pulsar en el play directamente y ahora aquí pues parece que está todo correcto. Han desaparecido las comillas, pulsamos y ahora sí ya me reconoce los caracteres latinos. Bueno, pues así es, ¿no? Esto lo estamos obteniendo con request.getparameter de nombre y la otra instrucción o el otro dato, mejor dicho, pues lo estamos obteniendo de request.getparameter de apellido. Y estos nombres, apellido y nombre, son los nombres que le di a los cuadros de texto del formulario. Bueno, pues no tiene más historia, ¿no? Bien, cuando haces operaciones de este tipo, muchas veces surge la necesidad de incluir dentro de un archivo, pues otros archivos que hayas creado previamente. Por ejemplo, puede ser muy frecuente que desees que el formulario de registro que acabamos de crear, pues aparezca incluido en otros archivos que podamos elaborar en un futuro, ¿no? Para aquellos que estáis haciendo el curso de PHP conmigo, pues esto es muy familiar, ¿no? Porque es algo que se realiza con mucha frecuencia en PHP. Crear un archivo PHP en el cual incluimos, pues otros archivos PHP, como si fuera una especie de puzzle. Bueno, pues esto también se puede hacer con JSP en Java. Tú puedes crear un archivo JSP e incluir en su interior otros archivos que hayas creado previamente. Y no tienen por qué ser todos archivos JSP. Puedes incluir, por ejemplo, un archivo HTML como el formulario que hemos creado hace un instante, ¿no? Y tampoco tienen por qué ser todos HTML. Puedes incluir, pues, un HTML y luego, pues más adelante, dentro del mismo archivo, pues un JSP. De tal forma que estás creando como una especie de puzzle por piezas para que se vea como una unidad. Pero lo único que consiste es en reutilizar archivos que hemos creado previamente, ¿no? Los que hacéis el curso de PHP conmigo sabéis que esto lo conseguimos con dos instrucciones. Con la instrucción include en PHP y con la instrucción require. Depende de lo que uno quiera, ¿no? Bueno, pues en JSP también se utiliza la instrucción include para incluir dentro de un archivo JSP otros archivos que podamos tener creados anteriormente. Imaginemos que deseamos repetir un formulario de registro pero además incluir nuevas cosas, ¿no? En un archivo JSP. Vamos a verlo con un ejemplo para que se entienda mejor. Vamos a crear un nuevo archivo. Luego entonces, botón derecho, new file. A este archivo, pues lo voy a llamar, por ejemplo, registro personas.jsp, ¿no? Vamos a ver si escribo bien el nombre. Y aquí pulsamos en finalizar. Y lo que pretendo es, en este archivo que acabo de crear, es incluir el formulario HTML y luego, pues, contenido adicional, ¿no? Luego entonces aquí, pues, como siempre, pues, HTML que se abre y que se cierra, body que se abre y que se cierra. Y vamos a imaginarnos que deseo incluir al comienzo de este archivo JSP el formulario de registro HTML que hemos creado hace un instante. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues la etiqueta para poder hacer esto es jsp.include y ahora a continuación page y el nombre del archivo que queremos incluir. En este caso, formulariorregistro.html, pues, formulariorregistro.html. Hay que cerrar la etiqueta jsp.include. Si esta etiqueta, pues, no la pones, también funciona, pero te saldrá un warning en eclipse, seguramente diciendo que falta la etiqueta de cierre, ¿no? Después de haber hecho esto, pues, aquí incluiríamos unos cuantos saltos de línea para que después del formulario, pues, hayan un par de renglones o tres. Y es aquí donde iría el contenido de la web, ¿no? Vamos a poner lo siguiente. Aquí iría el contenido de la web, por ejemplo. Y nuevamente aquí, pues, un salto de línea. Vamos a imaginarnos que, pues, hay cierto contenido web. Entonces lo pegamos varias veces y luego, pues, guardamos cambios. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues, un archivo jsp, el cual incluye el formulario de registro, ¿no? Y luego, pues, contenido adicional que puede ser cualquier cosa. Si ejecutamos esta página, vamos a pulsar en el play, pues, vemos cómo en el servidor efectivamente se incluye el archivo html que incluía también el título. Título que he escrito mal, pero eso es lo de menos, ¿no? Y, por supuesto, funciona. Si nosotros ahora aquí incluimos Juan López o lo que sea, pues, pulsamos en registrar y vemos cómo nos lleva a la página de turno registrando el usuario, ¿no? Capturando los datos. Bueno, pues, así sería. E incluso, pues, suele ser frecuente incluir archivos jsp en común. Bueno, imaginaos que en un proyecto tenemos un archivo jsp que se encarga únicamente de establecer la fecha del día en curso, ¿no? ¿Cómo haríamos eso? Pues, botón derecho, new file. A este archivo lo voy a llamar, por ejemplo, fecha.jsp. Y lo único que vamos a hacer con este archivo, como digo, es incluir la fecha. Para ello, pues, simplemente haríamos lo siguiente. Pondríamos fecha, dos puntos, y aquí, pues, una expresión de jsp, de las que ya hemos visto. Igual a new java.util.date, importando la clase del paquete correspondiente, y aquí cerraríamos el corchete, ¿no? Guardamos cambios y ahora este archivo jsp, que lo único que hace es darnos la fecha, lo puedo incluir allí donde quiera. Vamos a incluirlo, por ejemplo, también en la misma página. Después de haber incluido el formulario de registro y después del contenido que pueda haber en la página, como si fuera el pie de página, quiero incluir la fecha. Bueno, pues, aquí le diríamos jsp dos puntos include, y ahora, pues, vendría el nombre del archivo, que es fecha.jsp. Y aquí tenéis el ejemplo que mencionaba antes. Podemos incluir archivos html junto con archivos jsp y todo funciona como una unidad. Si guardamos cambios y ejecutamos la página en el servidor, debería de haber incluido algún salto de página más, de línea, ¿no? Pues vemos como aquí nos aparece la fecha. Y esto, si queremos, pues, lo podemos incluir también en la página de registro, ¿no? Aquí, donde nos rescata los datos, pues, podemos incluir algún salto de línea más y nuevamente, pues, la etiqueta jsp dos puntos include y nuevamente, pues, fecha punto jsp. Es decir, este archivo con la fecha lo estamos reutilizando en dos archivos. Por un lado, en registro y por otro lado, en registro personas. Si guardamos cambios y ejecuto registro personas, vemos como aparece aquí la fecha y ahora cuando introduzco un nombre, Fernando Martín, por ejemplo, pues, vemos que está aquí la fecha, al pulsar el botón de registro, vemos como también nos aparece la fecha en la página de registro. Bueno, pues, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y ya en sucesivos vídeos incluiremos más controles dentro de nuestros formularios y ya más adelante veremos cómo manipular datos en una base de datos desde una página de html utilizando jsp. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.